¿Qué onda gente del internet? ¿Cómo estamos hoy? Espero que todos muy bien. Bueno, pues aquí estamos con el siguiente capítulo de Deadlight. Deadlight, Deadlight, como se llame, pero bueno. Ya estamos más que nada listos y bueno, hay que comenzar a darle esta partida. Nos quedamos la última vez en que el helicóptero ya había dado las suyas. Así que bueno, vamos a empezar a darle desde aquí. Caray, pero estás bien. Ah, claro, claro, pues vamos a correr entonces. Ay, Shanna, Lydia. Las he hecho todo. Un infierno, ¿eh? Un hospital. Va. Está horrible. Es horrible el hospital, pero... Va a tener medicinas. Medicinas. Espera, espera, espera. Jaja, tu trampa no funcionó, ¿eh? Vámonos. Putz. Oh, oh. Oh, oh. O sea, tal vez no fue la mejor manada empezar, pero... No, no fue la mejor manada empezar. Así que bueno, intentémoslo otra vez. Por algo tenemos un arma. Ya me di cuenta. Ahora sí vamos a intentarlo bien. Ya nos dimos cuenta que los enemigos están bastante duros. Hay que darle la medicina a este tipo. Ja, ja. Soy todo un crack. Un supercrack. Bueno. Ahora... Una grabadora, un mensaje. No, no, no. No, disparale. Disparale. Fuck. Se puso raro. Estas memorias. Estas pensamientos. Hace mucho que pensar sobre mi Lydia. No, la verdad es que... A ver. Tal vez... Si nos... Vamos por acá. No, así no. Ahí está. Ah, ya vi. Ahí está. Andale. Vamos bien. Escalando. Escalando. Escalando aquí. Escalando. 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 No, 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 no. Toma. Oh, oh. Oh, oh. No fue buena idea. Uh. Ojalá sí sea así Porque si no No, 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 espérate ¿Sí es para acá? ¿Sí es para acá? Nada Ah, sí, sí, sí Era por acá ¿Cómo bajamos más rápido? Baja, ahí no No, no era así No era así Es que aquí no hay nada Hay que intentarlo de nuevo Porque, híjole, que mal no está ahí en este capítulo Ahora sí nos vamos a trabar Bastante Recuerden que estos capítulos van a ser cortos Porque Porque No hay tiempo Y No, no es cierto Porque este Bueno, para darle más Emoción a la historia Ok, ya tiramos la caja Ya vimos que sí nos servía Pero Ahora 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 No era así Pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ok, ya Lo intentamos otra vez aquí Así que Shalala, shalala Shalala, shalala Shalala, shalala Dios Bien Si, si era por acá arriba Va Contrabo, sal Pero salta Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el botiquín médico Eus Uh, jule Pero no para nosotros Yo creo Ahora Y ahora Ojalá funcione Sube 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 Ah Sí Vamos bien Ay, perdón Ah Esto va a ser divertido 1, 2, 3, 4, 1 Ay El pilón Ah, sí Más Está D Sube Este Este Ujole, ¿y dónde están? Pero, ¿dónde están? Si me dices dónde están, yo con mucho gusto. A ver. Pues eso se dice, porque... Ok. Ya. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Bueno. Eso, vámonos con... ¡Parkur! ¡Ah, eso! Parkur, parkureando por el mundo. O sea, no podemos tronar todo. Por desgracia, ya me di cuenta que no se puede tronar todo. Abrirlas. Abriendo, abriéndolas, abriendo. Vamos, por aquí. Eso. Agáchate. Dale. Sube. Agáchate. ¿Y ahora? ¿No? ¿En serio? ¿No hay en serio? ¿Y ahora? No hay nada aquí. ¿Estamos para abajo? ¡Maldición! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Wow! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡I think I'm feeling better! ¡Algo, I would like to see one of those nurses show up for... ¡Oh! ¿Qué tipo tan... ¡Pesadilla? ¡Wow! ¡Dios! ¡Ok! ¡Monstros que antes! ¡Montros que antes! ¡Montros que antes! ¡A la calle! ¡No me gusta nada! Ok. ¡Eso está muy feo! ¡Muy feo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora? ¡Mi casa! ¡No entramos aquí! Ah, no es cierto. Vamos. Vamos. Corre. Corre. Trónala. Trónala. No. Pues no la tronó. Y ahora. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cementerio militar? Entonces chocamos. No sirvió de nada de comprarle las medicinas a este tipo. Mejor lo hubiéramos hecho que se muriera. ¿Qué es esto? El valiente. Nosotros somos los valientes. Hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Llegué. Se vea que se ha perdido. Las sombras no pueden ser cerradas. No se preocupen. Todavía nos queda como unos 5 o 10 minutos más que recorrer en esta partida. Perfecto. Oh, oh. Oh, oh. No. No, 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 no. Oh, oh. Estás. Sube, sube, sube. Vamos. Brinca. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, sí, antes. No. No. Esto no fue muy bueno. Ahora sí que tuvimos un pequeño desempleo de habilidades. No, no. Se te ocurre caerte. No. ¿En serio? Sé lo que se ahoga, se tarda demasiado y pues no hay que ir. Aquí es como la de la gasolina que estaba ahí. Pero sí, vamos a intentar hacer esto rápido. No te vayas a caer. Vamos. Ya no sé cómo está la suba aquí. Wow. Es que nunca te apuras a la hora de agacharte. Es que siempre me haces lo mismo. Siempre. Siempre. Si este es el intento bueno, vamos a ver. Y jale. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí. Porque ya. Ya me desesperó. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Está cortito porque nos estamos chiquiteando con la campaña. Algo que no hicimos al principio. Ojalá les guste. Denle like. Suscríbanse. Y dejen su comentario. Nos vemos. Cuídense mucho. Slate Producciones. Fuera. 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 Gracias.